que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Juan Chic y aqui ando con Héctor Chic que onda Héctor donde estamos ahorita hoy nos encontramos en Glasgow y venimos a descubrir precios de carros ya que muchos de ustedes ya estaban preguntando por ahi y aqui estamos grabando para ustedes carros usados amigos no se creo que es menos de 5000 dolares vamos a descubrir los precios y año amigos las mías no estan pero este ya saben si ustedes estan buscando un carro usado de 2000 dolares a 3000 dolares siempre los las mías siempre se encuentran como en que Héctor como en 98 mil a 150 mil mías amigos asi que espero que les va a gustar este video como siempre saludos a todos y muy bienvenidos a este video si son nuevos suscribanse vayan a ver los mas videos que tenemos no Héctor y tocan la campanita de notificacion para que Youtube les notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo video tambien vayan a apoyar a Héctor en su canal amigos Héctor Chic no Héctor van a apoyarme amigos ya que ya voy creciendo de panza asi que amigos comenzamos con este video espero que les guste y dejan su like si no les gusto que Héctor un dislike y dejan cualquier comentario cualquier comentario amigos asi que comenzamos bueno amigos ahi estan estan los carros ahorita vamos a descubrir los precios como se dan cuenta ahi hay muchos carritos y que Héctor aqui a este lado tambien aqui a este lado hasta aqui vemos un carro nuevo a ver si esta el precio asi que como siempre comenzamos con el primero que marca es ese Héctor es un Chevrolet Chevy Chevy este vamos a ver ahi estan ahi estan amigos vamos a ver cuanto estan pidiendo primero luego descubrimos el año ahi estan pidiendo tres mil seiscientos amigos tres mil seiscientos dolaritos ahi como se dan cuenta obviamente amigos queremos dejar saber que ah si ustedes vienen a comprar un carro obviamente no van a estar viendo nada mas de atrás ni de adentro obviamente tienen que arrancar el carro ir a calar ir a manejar a ver si funciona bien el motor y también la transmisión pero nosotros ahorita ya que no estamos comprando nosotros estamos dando el precio nada mas asi que nada mas vamos alrededor a ver si no tiene ningun raspon y todo eso las llantas para que ustedes tengan una idea yo creo que si estos carros estan buenos tres mil seiscientos que año Héctor? es del mil novecientos noventa y siete y pues esta el modelo este es que dice Héctor? no se no se puede leer no se puede leer amigos pero este es un Lumina si aquí está y encontré otra vez Lumina Chevrolet Lumina del mil novecientos noventa y siete este amigos este bin number la serie puede mandar a México si acuerdan que dijimos en el video anterior de uno al cinco este puede ir a México amigos y también a Guatemala si no saben de que estamos hablando del pin número o del número de serie vayan a ver el video que ya subimos de importar carros este carro puede ir a México amigos se puede importar a México así que vamos a ver uno más la verdad me gustó uno más que marca es Héctor? Buick? Buick amigo yo creo que si se mira muy viejito se mira algo clásico también vamos a ver lastimosamente no está el precio así que no vamos a perder el tiempo como se dan cuenta está todo de adentro está como que ya no está bueno no vamos a perder el tiempo ahí porque no estaba el precio vamos a encontrar una V6 Pontiac cuánto están pidiendo Héctor? tres mil doscientos tres mil doscientos si se dan cuenta amigos no yo creo que están pidiendo demasiado por este Pontiac porque las llantas están ponchadas y todo eso vamos a ver qué año es no tiene tampoco tiene el año así que nos van a disculpar también para no perder tiempo vamos aquí qué marca es este Héctor? este carrito están pidiendo dos mil novecientos qué marca es? ahora no tampoco tampoco está la marca ahí verdad? el año y todo eso nada más está en el precio nada más el precio amigos la verdad ni sé qué marca es LGL GL pero ahí dejan sus comentarios amigos a ver qué marca Guatemala la costa tampoco está el BIN number aquí hay otro son carros como que no he visto Suzuki es del 2007 y están pidiendo tres mil novecientos vamos a ver el BIN number para ver si pueden emburtar tampoco está el BIN number no está el BIN number amigos así que vamos a recorrer un poco de atrás a ver qué les parece tres mil novecientos casi cuatro mil dólares con taxas y todo creo que va a subir como cuatro mil doscientos a trescientos para mí es demasiado demasiado verdad las llantas están bien lisas quiere cuatro llantas muy pronto así que vamos aquí amigos a ver si encontramos algo mejor todos estos carros que vimos en esta estación a este lado la verdad me hizo muy caro ahora aquí estamos con este qué marca es Héctor Pontiac también no no verdad si es Pontiac es del mil novecientos noventa y seis el BIN number también se puede importar si puede importar en otro país porque empieza con el número uno cuánto están pidiendo Héctor dos mil seiscientos dólares dos mil seiscientos dólares amigos vamos a recorrer un poco de atrás a ver qué onda el interior se mira pues se mira que si está cuidadito pero es un modelo muy viejo no si le hace falta las luces le hace falta luces y todo eso yo creo que es una es una pérdida de dinero para importar a otro país ya que estás pagando cuánto era dos mil seiscientos dos mil seiscientos y más la importación y todo eso yo creo que eso no no conviene amigos aquí vamos a ver este Saturn Saturno Saturno a ver qué año es puede ver ahí Héctor si está el año es de dos mil siete dos mil siete color silver el de number si puede puede importar también también este carrito amigo pueden llevar a México a Guatemala y otro país el precio no está el precio es el problema no está el precio pero si mira este estaría bien comprar y mandar a otro país amigos trae nuevas llantas aquí hay una Ford cuánto Héctor dos mil seiscientos y vamos a ver aquí cuánto están pidiendo es de dos mil cuatro dos mil cuatro y también este se puede importar para otro país así como dijo Héctor amigos si no saben de qué estamos hablando de los números estos números amigos que ven aquí ven el primer número de uno a cinco pueden importar a otro país ahora si ya lleva como un número seis siete o ocho o quizás un cero al principio esos carros no se pueden portar amigos aquí otro también un Saturno por cuánto Héctor están pidiendo dos mil novecientos dos mil novecientos busca qué año es no está el año ahí no está el año no 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 pero se mira que sí está bonito todavía así que es una Toyota no está el precio vamos a dejarlo pasar aquí un Buick también un Buick familiar por tres mil novecientos qué año es Héctor dos mil cuatro dos mil cuatro y también se puede importar no si es es número cinco se puede importar para México Guatemala El Salvador Honduras y todo eso bueno aquí hay más aquí vio este qué marca es este Héctor no suzuki si ese suzuki están pidiendo dos mil novecientos qué año es no no se mira no se mira verdad es que no está bien maltratado este suzuki para la basura ya casi va mira este carro amigos se puede ir a buscar en las tratarras amigos no están pidiendo demasiado pero cada quien con su negocio y todo eso ustedes dejan los comentarios mira de atrás todo esto de plástico como que no sé qué le pasó como que estuvo en llamas aquí hay uno más yo pienso que este es el dealer o donde este es el lugar donde hemos visitado los peores carros dos mil cuatrocientos yo creo que sí amigo este es el dealer que hemos visitado de los peores carros como dice Héctor Cadillac por tres mil cuatrocientos vamos a buscar el año amigos les vamos a contar por qué no encontramos la información porque hay demasiado sol y todos los números se están borrando por eso a veces así como este mire les voy a enseñar estos números es del 2003 pero ya de abajo ya no se ve qué modelo es y todo eso por eso nos está costando de ver carros qué año es 2003 ¿cuál es su bid number? es uno uno entonces este carro amigos se puede importar también todos estos carros que vinimos a encontrar amigos todos se pueden importar pero los precios están demasiado altos por los años que traen los carros ya están viejos esta Nissan mira así como de este color ya está todo como que ya se está yendo el color no está el precio ahí verdad así como este bid number amigos aquí les voy a enseñar y comienza con una J este carro no se puede llevar a otro país este carro ya está importado aquí en Estados Unidos entonces ya no pueden importar a otro país 2,900 no está el año tampoco el número de serie Pontiac también otro Pontiac y aquí hay una Pontiac más como dice Héctor uno más cuánto Héctor están pidiendo 2,400 y tampoco se puede ver nada así que amigos muchas gracias por acompañarnos con un nuevo video lo sentimos mucho que como dice Héctor creo que es el peor dealer que hemos visitado ¿no Héctor? pero si son nuevos no se desesperen vayan a ver nuestros más videos ya que se trata de precios de Estados Unidos de casas carros zapatos etc ropa y todo eso así que ustedes vayan a ver los más videos si son nuevos y pues la verdad si yo siento que si este es el dealer que hemos grabado donde si los carros están pidiendo demasiado y no solo eso no no tienen mucha información y también los años ya están bien viejos amigos la única la única cosa que si me gustó casi el 90% de todos los carros que vimos si se pueden importar a México Guatemala Honduras y todo de otros países eso si me gustó porque normalmente encontramos dealers donde no se pueden importar pero de qué te sirve si todos los carros ya están viejos pues allá necesitan carros mejores como un Ford pero 4x4 o un Jeep pero bueno cada quien con su opinión así que ustedes dejan los comentarios y nos vemos en un nuevo video dejan sus like amigos y hasta la próxima con un nuevo video